Bueno, y bienvenidos a esto que es Encomedia Ciopita. Hay que buscarnos así como una patraca, una patraca, una patraca. Qué chido, madre. Qué escándalo, madre. Madre, yo siempre me peleaba por llevar a esa barra y nunca me dieron chance. Ah, no, sí, una vez. Y me la quitaron al ratito. Yo estaba todo emocionado, buena, machaca. Sí, sí, todo el mundo. Cállense, güey. Sí, no se ve el padre, entonces, claro. Pero bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros una vez más en este subpodcast Encomedia Ciopita. Y sin más ni más, pasamos a la sección más importante de este podcast. Que es el dato a cargo de mi hermanito, Jack Daniel Mendes. Eso, a Beto. Bueno, no, primero que nada, saludarlo, bebé. Qué dicha, qué dicha estar con vos un miércoles más. La verdad, muy feliz. Y bueno, el dato que nadie me ha preguntado, tal vez a nadie le interese, o a lo de menos sí. Pero nada, porque ahí va. Sí, el dato de hoy es bastante interesante porque es realmente una recomendación más que un dato, la verdad. Hay una película, voy a decir el nombre en español, se llama El Club de los Desahuciados. Es una gran película, o sea, de verdad, es una de las mejores películas que he visto. Aparte de eso, Matthew McConaughey, que fue el protagonista, junto a Jared Leto, fueron ganadores de premios Oscar por la gran actuación que hicieron. Bueno, ¿por qué me interesa que vean esa película? Porque esta película basa sobre la historia de un chavalo llamado Ron Woodruff. Este compa era un maestro súper machista, racista, homofóbico. Y póngale todas las cosas malas que usted se puede imaginar. Y este chavalo, por cosas de la vida, se metió con una persona que estaba enferma de VIH. Entonces, en ese entonces que él se enfermó fue en 1985. Se enfermó de VIH y le dieron 30 días de vida. Y le dijeron, bueno, ya usted murió. En ese entonces, las personas que tenían esta enfermedad eran súper discriminadas por la sociedad. Porque si usted tenía VIH, era o prostituta, homosexual o travesti. Y era como en ese entonces, para la sociedad, todo el mundo decía que era lo peor. Entonces, todo el mundo los tiraba en una esquina. Y por eso la película se llama El Club de los Desahuciados. Pero este chavalo se quedó así y dijo, no, ni mierda, yo no me voy a morir. Así, solo porque un médico me dice. Y se fue a México a buscar una cura del VIH. No la encontró, pero se llevó con la sorpresa de que Estados Unidos, como tenía esta forma tan despreciable de tratar a las personas con esta enfermedad, no les interesaba buscar una solución para la salud de ellos. Entonces, en México sí había tratamientos que estaban buscando cómo es mejorar la vida. y resulta que logró vivir siete años más contrabandeando estos medicamentos. ¡Manda huevo! Y gracias a él se marcó un precedente que está en este sector que se llama Food and Drugs... La FDA. FDA, sí. Ah, aquí lo tengo. Food and Drugs Administration, así es que se llama. Entonces, ellos tuvieron que aceptar que tenían que mejorar esto. Y desde ese entonces, gracias a Ron, hubo una mejoría hacia los medicamentos de las personas que tenían VIH. Sé que el dato fue súper largo, pero de verdad, vean la película. Demasiada recomendada. Y como están Estados Unidos, nos ven, ¿verdad? Nos ven por todo ese lado. La película también se llama Dallas Buyers Club. Entonces, por si quieren verla, también pueden hacerlo. O sea, si tú quieras ver la película, pues... Y está en Netflix, o sea... Está en Netflix y de todo. Gracias a Jack por la cuña Netflix, que no está echando nada, pero bueno. Más que la repite. Sí, sí, sí. Está más guilloso. Pero bueno, con ese dato ya ustedes se pueden imaginar de por qué lado vamos a ir. Y realmente, este tema, Takis. Takis, intensidad real. Está muy, muy, muy importante. Recuerden que Takis tiene tres sabores, ¿verdad? Lo que es el Takis original, que es picantito. El Takis explosión, que es muy picante. Y el Takis fuego, que es el que yo no puedo comer porque me hace... Ese es mi favorito, madre. Pero es el favorito, mi amigo, ya es Blani Mendes. Demasiado rico. Entonces, para que sepan y sigan ustedes al sabor de Takis con lo que es el tema de hoy. Y es el tema Takis en la categoría, yo creo que fuego. Fuego, sí. Está muy fuego en el termómetro. Takis está muy fuego. ¿Por qué? Porque es un tema muy tabú y que también existe muchísima, muchísima desinformación e ignorancia. Entonces, dicho esto, quiero presentar al invitado de hoy, que para mí es una persona que admiro mucho desde hace muchísimo tiempo. Lo considero mi familia, lo considero una persona muy, muy cercana a mí. Gracias, madre, pero ya no me lo ha presentado ya. Que no es Jack. Él sí es talentoso, madre. Ok, bueno, ese fue mi último día en el podcast. Gracias. Qué talento, madre. No, no jodas, madre. En las casas Takis del talento, madre. Usted es papi, explosión y medias. No, Will, ya, ya, ya. Quiero que le demos un muy fuerte aplauso al invitado de hoy, que es... ¡Talaya! Gracias. ¡Cinco! Gracias, gracias. Ven, es que hasta la voz. Es que, sí, es que tengo que hablar así, porque es que el muchacho está muy pendiente de mí, entonces, yo creo que le gustó el tonito. Bien, David, bien. A la gente le gusta mi tonito este. No, no, es excelente. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Yo sé que sos una persona, este, muy solicitada, muy ocupada. Ah, bueno. Que haya sacado de su agenda por estar aquí. No, muchas gracias por invitarme, primito. Por supuesto que súper encantadísimo estar aquí con ustedes. Qué dicha. Este, bueno, para los que no sepan quién es Tadaya, que son muy pocos, estoy seguro, voy a estar aquí, bueno, vamos a pasar aquí unos videos para que ustedes vean más o menos de lo que hablo, de por qué lo admiro tanto, el gran talento que tiene Tadaya en sus shows, es sumamente camaleónico. Si queremos hablar de un personaje camaleónico, es el hombre aquí. Y también... Y también, este, bueno, tenés tu, tu, tu línea, digamos, tu empresita de lo que es, se llama Talisman. Talisman. Y hay unos vestuarios impresionantes, entonces también para que lo vayan a ver, y vamos a dejar el link también para que lo puedan ver, pero hablarnos un poco más sobre vos. ¿Quién es Talaya? Bueno, pues yo soy una persona muy pequeñita, como pueden ver, pero bueno, tengo una vida muy interesante porque soy artista desde muy pequeñito, bueno, desde más pequeñito. ¿Verdad? Ah, bueno, ayer. Sí, sí. ¿Desde los qué estás? Soy artista, yo creo que desde muy pequeño, yo recuerdo de chiquillo, de cinco años, ya yo hacía mis... Pues yo... Ya yo tiraba mis plumitas por ahí. Y sí, con música de Madonna. Pero ya empecé oficialmente a los 15 años a hacer espectáculos, como transformista. Wow. A los 15 años. Y a los 17 ya empecé a trabajar en esto, ya ganando dinero. Ajá, ajá. Entonces, pues toda mi vida. Yo me acuerdo que una vez, no me acuerdo el homenaje a quién fue, porque eso fue un homenaje, pero yo quedé marcado con la presentación que hizo Talaya. Este, creo que era alguien, no sé, muy importante ahí como para la comunidad. Y fue en La Vispa. Y me acuerdo que fui yo, fue Marcelo Ugalde, fue mi madre, Alfredo Montoya. Sí, sí. Hiciste un show con... que estabas como borracha. Ay, madre, fue impresionante, madre, fue impresionante. Demasiado. Qué increíble. Yo no he tenido la oportunidad de verlo en un show. Y ahora, gracias a usted, quiero... Y aparte de eso, madre, contar la anécdota del personaje suyo, digamos. O sea, eso está genial. Ah, sí. El hecho de que el maestro suyo está aquí presente. Sí, bueno, y eso es lo bonito, ¿verdad? Cuando uno tiene artistas en la familia, porque resulta que yo una vez tuve que hacer un papel de travesti y yo, este... El director llegó y me dijo, yo quiero que sea una mujer. Pero así, que la gente vea que es una mujer. Y, obviamente, bueno, yo estaba, este... No estaba tan mamedico como ahorita. ¡Ay! Era muy delgado. Entonces, tenía aquel cuerpo así todo fit. ¿Verdad? Y me pusieron un vestido de noche, madre. Y pegado, abierto a la pierna y de todo lo demás. Pero, eh, Will Víctor no sabía el manejo de los tacones. Y Will Víctor no sabía, ¿verdad? Mucho de... Entonces, como uno es actor del método, fui con mi mamá a comprar zapatos. Pero yo le dije a mi mamá, mami, usted diga que es como para una prima o una vara así, ¿verdad? Que casi sin cuenta. Y cuando llegó, la muchacha dice, sí, bueno, ¿de qué le puedo servir? Y dice mi mamá, sí, me ocupo unos tacones para él. Y la mamá dice que así como... Y yo, su director. Es que es su director. Y me acuerdo que, bueno, hicimos toda la compra y quien me enseñó a mí a poder utilizarlos fue... Bueno, y hablamos de muchas otras cosas muy importantes también para la construcción de tu personaje. Correcto. Me acuerdo muy bien. Ese proceso también fue un proceso muy enriquecedor y que realmente nos lleva y nos aterriza en este tema. Que fue a la hora de trabajar justamente la psicología de este personaje. Tuve la oportunidad de compartir con varios de tus amigos. Y las historias alrededor de eso fueron historias en donde abrieron una mentalidad total en mí, al menos. Y creo que en muchas de las personas que llegaron a ver la obra después. Porque nos quedamos con el criterio, ¿verdad? Y eso desde la parte actoral, digamos. Cuando a una persona le decís, mira, tienes que hacer el papel de gay. Tienes que hacer el papel de un travesti. Se van al cliché de que todos caminan así, que todos... Y no se están basando en el ser humano, en la persona. En qué lo llevó a eso. Y obviamente a partir de ahí desprender su comportamiento, ¿verdad? Entonces, la historia... Recuerdo una en específico que... Me perdonen que no recuerdo el nombre. Así fue hace muchos años. Pero me contó su primera vez, digamos, al momento en donde él ingresó ya en el mercado sexual. Digamos, en donde ya tuvo que venderse en pro de poder llegar y tener ingresos y demás. Y fue muy traumático. Porque lo que contaba es de que al momento en donde él estaba ahí, que las personas que ya tenían más experiencia, las chicas que ya dijeron más experiencia, llegaron a abordar el carro que llegó. Y el tipo del carro lo señaló a él. Y él lo que contaba es de que él aún recordaba la imagen del tipo, la cara del tipo y la forma en que señaló para que fuera él el que se montara en el carro y se fuera. Y a partir de ahí, él sintió un miedo muy grande y empezó a llorar. Y lloraba desconsolado. Entonces, obviamente, sus amigas y todo lo demás acuerparon y le dijeron a él que él no, que es que él no estaba en venta y que no. Y él seguía insistiendo y que no, y que no. Y se centraron en que no y acuerparon. Entonces, como familia que son, como amigos que son. Entonces, esa historia me pareció muy heavy, muy fuerte. O sea, yo me imagino que a lo largo de tu vida tal vez has visto o has escuchado historias alrededor. Muchísimas, muchísimas, porque además, desde muy joven he estado por decisión propia, porque yo no, yo tenía una familia maravillosa que siempre me ha apoyado en todo lo que yo he hecho. Pero en algún momento, tal vez por ser el menor y el único hombre de los hijos, me dieron un poquito más de libertad. Y entonces yo empecé a ir muy joven a las calles, a conocer la vida de la calle. Sin necesidad, pero yo iba porque siempre he sido muy aventurero y tal. Y empecé a conocer, las primeras que conocí son mis mejores amigas, las personas que más admiro y más quiero en este mundo, que son las transexuales, que se dedican a la prostitución. Y ahí es donde uno aprende realmente la vida. Cuando ves la realidad que la gente no quiere ver. Porque todos tienen, o la gran mayoría tienen una opinión de ellas. Y son personas agresivas, son personas mal habladas, son personas escandalosas, tal y cual. Pero no saben el por qué. Imagínense esto. Imagínate tú, o tú, que tienes que estar parado en una esquina, donde pasan payasitos de estos que van amiguitos de copas y te tiran una bolsa de meados, por ejemplo. Te insultan, te agreden físicamente, te persiguen, te roban tus cosas. Y esto en el mejor de los casos, porque hay otras que amanecen muertas. Y esto es cada noche, durante toda la noche. Entonces, esa es la respuesta del por qué tienen que ser como son. Porque si tú no te defiendes, te pasan por encima y te matan. Entonces, por eso las admiro tanto y las quiero tanto. Porque son, para empezar, la verdadera cara del colectivo LGTBI del mundo entero. Y de hecho son las que empezaron, son tan valientes que son las que empezaron con el movimiento que ahora conocemos como el Orgullo Gay. Entonces, y esto es de lo que la gente se olvida. Incluso en el mismo colectivo LGTBI, se olvidan de la importancia que tienen estas personas, de lo valientes que son y de lo guerreras que son. Y de lo importantes que son para esta sociedad, porque quieras que no, son un servicio público también. Claro. Un servicio social. Que muchísimos hombres de este país y de todos los países donde existe la prostitución, buscan. Así que... Sin importar clase social, porque conozco historias de historias. Ni clase social, ni absolutamente nada. Porque yo lo digo, porque lo he visto, porque lo he vivido, porque he estado ahí. Incluso he participado también en este trabajo. Porque es un trabajo. Aunque digan muchas personas que no, es un trabajo. De hecho, ahora que mencionas eso, a mí me pasó una historia, un cuento, a ver, graciosa, por decirlo de alguna manera. A mí me pasó hace un tiempo, de que iba pasando ahí en San José, y eran como las 3 de la mañana, algo así. Y unos chavalos borrachos se bajaron a pegarles a varios trans. Eran como cuatro chicas trans y un borrachillo que estaba ahí con ellas. Y se bajaron como cuatro madres de un carro. Y yo dije, uy, madre. Y yo iba con un compa. Y nosotros frenamos para ver qué pasaba, digamos. Y viendo ahí, por lo menos, o grabar, o tratar de ayudar, o ver qué se hacía. Pero resulta que las chicas berguéaron, perdón por la palabra, me meten una pichaseada a los madres. O sea, no me voy a aplaudir, madres. ¿Y sabe qué fue lo mejor? Que le pegó como un tacón, madres. O sea, uno se quitó el tacón y le dio aquí por la silla y nada más cayó. Y hasta a mí, yo dije, uy, madre. Más bien, fue como, chicas, chicas, cálmense. Sí, sí. Bueno, el que busca. Tengo que gustarlo a él. Sí, sí. El que busca, encuentra. Claro. ¿Sabes? Porque ellas están trabajando, no están molestando a nadie. Pero ¿sabes qué es lo feo de esto? Que muchos amarillistas le dan la vuelta a esto. Claro. Y es, las chicas atacaron a cuatro pobres ciudadanos que iban tranquilos. Claro, las malas siempre van a ser ellas. En esta sociedad de mierda, perdón la palabra. No, totalmente. Ellas siempre van a ser las malas. Siempre, aunque sean las buenas. Porque, como te repito, o les repito, son un servicio social. Las que las buscan constantemente. Claro. Las mismas, incluso las mismas personas que las agreden. Claro. Porque los que más agreden son los que más miedo tienen a reconocer lo que quieren. Y que es ellas, precisamente. O incluso ser como ellas. Claro. Le digo, que si nos ponemos a hablar del tema sexual, aquí nos quedamos tres días. Sí, claro. Porque, bueno, hay un montón de cosas que contar. Sí, sí, sí. Y es que eso es completamente cierto. De hecho, o sea, a mí realmente me alegró que se defendieran porque ellos no estaban haciendo absolutamente nada. Ellos llegaron súper ofensivos, ni tan siquiera fue, o sea, llegaron a hacer el daño de una vez. Sí, llegaron a joder. Y me gustó que ellos se defendieran porque ese día me di cuenta de que, o sea, si son personas que están ahí toda la noche y pueden que se vean vulnerables, pero son cero vulnerables. O sea, son muy fuertes. Tienen que ser, son vulnerables, son personas vulnerables en la intimidad, en su día a día, en sus casas, son personas atacadas por toda una sociedad. Lo que pasa es que en la calle no pueden ser vulnerables. Tienen que ser un demonio porque si no, las matan, las joden, las machacan. Y entonces tienen que convertirse en monstruos en la calle. Tienen que sobrevivir a fuerza. Qué feo, o sea, qué duro es lidiar con eso porque, o sea, yo sé que tal vez la comparación es total y absolutamente absurda, pero es como para hacer mi punto. A veces uno está, no sé, te fuiste de fiesta, te vas a los compas y nadie le pudo hacer el ride, entonces tenías que ir a los hombres. A esperar el taxi o cualquier otro servicio de transporte, este, no autorizado. ¿Qué no quieres ir? Sí, 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 sí. Y yo casi lo digo. Ah, pero está hablando de... Y a veces uno tiene que estar en una esquina, tal vez solillo, esperando a que llegue el taxi o que llegue el transporte. Y mae, hay una sensación tan horrible de miedo, de... y eso que uno tiene nada más el pedacito, porque uno sabe que ya viene alguien o el papá y uno recogerlo o lo que sea. Ahora, ellas que... Y te voy a contar una cosa, ahora que estás diciendo esto. Lo que no se dice muchas veces es la ayuda que ellas brindan a la gente, como en este caso. Alguien que está por ahí solito en la calle a ciertas horas de la noche y de repente se les acercan los chapulines y ellos te defienden. Y eso pasa mucho, muchísimo, y la gente de eso no lo comenta. No lo cuentan nunca, porque no conviene. Y ellas tienen una imagen y esa es la que tienen que tener en esa sociedad. Sí, sí, ahí viene también una cuestión de ego, ¿verdad? De que no, no, y tal vez me iban a joder y ellos llegaron a salvarme y la gente que dice, mano, prefiero no decir esto porque después que van a decir que andaba buscando algo o que soy la persona débil y que... Ya imagino el bullying y todo lo demás, pero eso ya es una cuestión meramente también de... De hecho, una frase que yo leí en una nota que sacaron de este día que yo estoy hablando porque salió en las noticias de que ellas se habían defendido, que, o sea, me llené el hígado de cosas malas tratando de leer los comentarios, por eso no leo los comentarios. Pero ese día leí los comentarios porque yo estuve en esa situación. Y una de las cosas que decían eran de que, de ese poco de, perdón por la expresión, de ese poco de playos, de que no buscan un trabajo, o sea, seamos honestos. O sea, y digan, si yo estoy mal, dígame, no, usted está mamando. Bueno, tal vez ahora puede que si haya, porque ya ahora hay chicas trans que han conseguido trabajo. Pero, seamos honestos, ellas llegan a buscar trabajo en otra cosa y nadie les va a dar trabajo. Muy difícil. Cuesta demasiado. No les van a dar trabajo. Entonces, la gente cree que están ahí porque quieren. Puede que haya alguno u otro que lo esté haciendo porque quiere, pero de su gran mayoría, el 99%, estoy casi que seguro que están ahí por necesidad. O sea, no están ahí porque... Por falta de oportunidades. Por falta de oportunidades, exactamente. Por falta de oportunidades, exactamente. Por muchas razones, en realidad, por muchas razones. Y incluso, es que también incluso hasta por decisión propia es tan válido como... Claro. Como cualquier... O sea, es una decisión. Totalmente. Nadie se ve en derecho, o nadie tendría que tener el derecho, de venir a agredirme por decidir yo pararme en una esquina a trabajar. No entiendo por qué. Cuál es el odio gratuito, o sea... Sí. Y luego la doble moral, la hipocresía, porque ya como te digo, muchos de estos, lo hago por su lado, más rápido se ponen de cuatro patas que una. Es que es así. Es que es así. No, y claro, y ocurre, por supuesto. Después, bueno, me estás contando de que estuviste un tiempo en esto por decisión propia, digamos. O sea, estuviste en las calles y conociste el tejimanet y todo. ¿Eso paralelo qué? A los shows que vos hacías, a la carrera que ya tenías. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, y hablando de agresiones y todo esto, precisamente, a veces cuando tenía un espectáculo en un bar y luego quería ir a otro, pues yo me iba caminando por ahí. Porque como las conocía todas, entonces yo me iba caminando. Y en algún momento, yo tengo la nariz torcida, y es por un palizón que me dieron, un grupo de mates que pasaron por ahí. Y siempre, sencillamente, se bajaron del carro y me pegaron. Y yo iba caminando. Es que ni siquiera estaba ahí. Haciendo. Y aunque hubiera estado, pero bueno, iba caminando. Sí, eso todavía era mucho más absurdo. Entonces, sí, en este momento, prácticamente, hacía las dos cosas. Estaba en mis espectáculos y me iba ahí con las chiquillas, porque es que realmente es muy divertido, también hay que decirlo. Ajá. Este mundo ya, cuando uno se pone en relax, en plan relax, es muy divertido. Tú puedes hacer con los hombres lo que te dé la gana, si quieres. Sí. Sí, sí. No, no, es que me voy a ir o que sí. Es que sí, me dijo sí. Y lo más divertido de todo esto es, por ejemplo, bueno, el morbo que da, que da, ¿verdad?, para ciertos hombres, la imagen de una transexual o una travesti, como quieran llamarlo. Yo ya no le pongo tanto pedo a las palabras. Hay mucha gente que se puede ofender, pero estamos hablando conmigo, así que. Y si tú me quitas a mí la peluca y la ropa, yo soy un hombre. Sin embargo, hay un morbo ahí con solo la peluca. Claro. Es una cosa increíble. Entonces, es muy divertido poder jugar con eso, también. Porque, por ejemplo, yo en algún momento me paraba en una esquina a coger un taxi, así, de hombre. Dos horas, tres horas, bajo la lluvia y nada. Y nada más salir de mi casa, me paran. Es que ni siquiera tengo que mover la mano. Y es un disfraz. Entonces, toda esa parte es muy divertida. Sí. Y con ellas se goza mucho, se vacila mucho. La verdad es que es muy gracioso. Como ellas toman su vulnerabilidad y la convierten en un escudo. Y son felices hasta cierto punto, también. Claro, claro. Bueno, sí, es que también eso tiene ahí una cuestión ahí de, digamos, mágica. Y yo creo que eso es lo que la gente más busca, digamos. El hecho de cumplir esas fantasias que tal vez en casa no cumplen, ¿verdad? Y hay un montón de cosas ahí alrededor. Pero, como decís, hablamos del tema. Ay, hagan un programa un día de eso, porfa. ¿Ah? Hagan un programa un día de eso. Sí, de esto. Sí, por supuesto. No, es que... De fetiches. Ah, sí. Por si hay... Ya te digo que tiene tela, tema. Por supuesto, ¿no? Demasiada, demasiada, como tal. Y cómo es a lo... A ver, cómo es a lo interno, digamos. El hecho de compartir, me imagino, porque mucha gente dice, no, no, cada quien está por su lado. Y que así son venenosas y ponzoñosas y seguro se matan entre ellas y todo. Pero yo creo que no es del todo cierto. En ese tipo de casos, porque les imagino que... Perdón, que estar en la calle, tienen que acuerparse. Sí, sí. No, de hecho, el día que me pegaron, una que estaba como a los 100 metros se vino corriendo y con un cuchillo en la mano los espantó. Ella me salvó, porque si no hubiera llegado ella, tal vez hasta me hubiera ido peor. Claro. Entonces, sí, hay mucha competitividad y hoy estoy, de verdad, pero es que tengo la boca seca. No, pero es que suele pasar, hay días de días. Sí, sí, se me lengua la traba, digo. ¿De qué estaba hablando? Ya me perdí, ya me perdí. El de, bueno, que te salvaba la competencia entre ellas. Hay competencias, sí, entre ellas, obviamente, tiene que haberla. Todas están ahí por lo mismo, para trabajar. Pero luego, cuando pasan estas cosas, se unen. Y porque si no se unen, se las lleva el tren a todas. Sí. Entonces, sí hay ciertos momentos en los que tienen que unirse. Y ahora, lo sé porque existe un sitio que se llama Transvida. Esto las ha hecho unirse más todavía. Claro. Hacer un colectivo bastante sólido y responsable unas con las otras. Entonces, esto está muy bien. Sí, yo para efectos de una cuestión que yo estaba haciendo, hay unas capsulitas que se llamaban Ojo la Vara. Una vez me acerqué a Transvida. Y he de decir que cuando entré, entré, obviamente, con toda la disposición de poder expresar qué era lo que quería hacer y con los objetivos. Al principio fue muy hermético. O sea, recuerdo que fue así como, ¿para qué? ¿Y qué quieres saber? Y entonces ya uno estaba así como, y andaba ahí con otro compa que luego que hacíamos el programita. Y él me decía, madre, creo que no nos quieren aquí. Creo que no nos van a decir nada. Creo que no nos van a hablar. Y yo le decía, suave, sí lo van a hacerlo. Yo sé que sí. Y una me reconoció de la serie. Entonces, como por ahí empecé. Y yo lo que les dije es, hay mucha ignorancia en la calle. Y yo estoy aquí porque yo quiero agarrar qué es lo que ocurre de primera mano y llevarlo a la gente para que entiendan de qué va esto. Y que esa ignorancia ya, madre, ya pare. O sea, creo que ahora, tras de cámaras hablábamos de que ya es hora de que realmente nos centremos en el propósito por el cual nuestro Dios envió a su hijo a morir aquí. Y el mensaje que él traía es, amémonos los unos a los otros. Y amar no tiene un límite. Amar no tiene requisitos. Amar no tiene muchas cosas. Y es, entre esas cosas, para saber amar hay que saber entender. Y entonces creo que ese objetivo era también el que nos trae aquí, ¿verdad? El de comprender de que no es desprestigiar a alguien, sino que simplemente es su elección de vida o su vida, su realidad, como dicen por ahí. Después de esto, ¿cuál es el momento? Bueno, aparte, imagino que la golpiza esa que te dieron y todo lo demás. ¿Cuál fue el momento más duro que pudo haber enfrentado Talaya? Como ser humano. Pues no sé, la verdad, mi vida ha sido muy, no he tenido muchas complicaciones en mi vida. En momentos duros. Tal vez en algún momento sí, la parte de cómo comunicar a mi familia, por muchas cosas, por muchos temores y por mucha inseguridad, inseguridades, mi condición de salud en su momento. No es fácil comunicarle, porque yo soy VIH positivo, y no es fácil encontrar el cómo comunicarle a tu familia sabiendo cómo el mundo se ha encargado de meter ideas negativas con respecto a este tema en la cabeza de la gente. Y eso fue el único momento, pero una vez ya tuve la ayuda de mi hermana mayor, por cierto, que fue la que comunicó a la familia. Y mi familia me apoyó ya. Eso fue el único momento de mi vida, yo creo, difícil. Pero se tornó una gran oportunidad, incluso hasta de unión, imagínate. Sí, no, yo tengo una familia, ya lo dije antes, una familia maravillosa, simplemente maravillosa. Ellos, aún siendo mi padre, por ejemplo, un hombre muy machista y de otra educación y tal, su único hijo, bueno, el único no, porque él por fuera tiene otros, pero bueno, es otro tema. Papá que es un perro. Saludos, papá. Saludos, papi. Su único hijo, el menor, bueno, el de matrimonio, ¿no? De repente se vistiera de mujer cuando tenía tantísimas expectativas, como siempre, ¿verdad? Por machismo y tal. Y me volví a perder, me volví, estoy nervioso. Habló de tu familia al momento que le dedicaste la unión. Sí, 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 perdón. Entonces, uno piensa en estas cosas, ¿no? Y dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Para llegar siquiera a acercarme y decirle a una persona que tiene esta mente así de pequeñita, que pasa esto, con toda esa información negativa que... Y eso ocurrió en el dos mil... Eso fue en dos mil seis. Dos mil seis. Sí. Tengo que decir, tengo que decir que, porque hay mucha gente que dice, claro, es gay, promiscuos, ahí tienen lo que están buscando. Correcto. Y esto no es así siempre, porque mi situación no fue buscada. Es algo de lo que... de lo único que no quisiera... nunca me gustaría hablar porque... no por mí, porque yo lo tengo muy superado, ni por la gente, porque más bien podría ser de ayuda para mucha gente. Si no es que es algo muy duro y... y que yo no quiero que se... que llegue a oídos de mi familia, porque es algo muy duro. Pero que muchas veces esta situación de salud no es buscada. Es por un accidente, por un error, o por una cosa muy dolorosa. Sí, totalmente a lo que... los estigmas que giran alrededor de esto son... Sí, que claro, como lo dije hace rato, dicen es gay, pues es promiscuo. Entonces, tienen lo que andan buscando y no siempre es así. Sí, además de que el SIDA y el VIH no es cosa exclusiva de la gente gay hace muchísimos años. Y de hecho, en esta película que mencionaste al principio, se ven casos de chicas heterosexuales, prostitutas. Sí, de hecho, la prostitución fue como la punta de lanza, digamos, de que fue una enfermedad tan contagiada, digamos, en Estados Unidos. Pero, porque, digamos, en sí, el virus, nace en África y todo lo demás. Pero el boom, creo yo, de todo esto fue en el 81, si no me equivoco. Y obviamente la gente... Si, lo tengo presente, porque yo nací en el 81. O sea, yo también soy el virus de mi mamá, ¿verdad? Pero, este... Totalmente de acuerdo. Hola, mami, hola, mami. Pero, este... La creencia era de que esto simplemente era una enfermedad de homosexuales. O sea, y que maten entre ellos y todo lo demás. Incluso a nivel de la prostitución todavía no era tomado en cuenta, sino que era así de heavy. O sea, y por eso es que incluso en la película se retrata tan bien el hecho de la discriminación y que una persona que, mami, mami, cowboy, un perrazo y todo lo demás, y ya la gente empieza a decir, ah, mami, es que vos sos, ¿verdad? Y llega ese punto de confrontarlo. Lo cual le afecta muchísimo a la comunidad en ese momento, digamos, a las personas, porque ya se volvió una casa, una cacería de brujas, ¿verdad? Claro. Conforme he ido pasando y conforme se ha ido investigando y todo lo demás, esta pandemia, porque a fin de cuentas es considerada una pandemia, ya he visto que hay otras cosas y entre esas el desconocimiento de muchas personas que no saben de que esto puede ser por cualquier accidente. Incluso estuve viendo, y para fines de este podcast, era una chica, estaba en el colegio y una amiga se tuvo como una herida. Entonces ella llegó, le la ayudó y le dijo, vaya a la enfermería para que la revisen y todo lo demás. Y al tiempo se dio cuenta de que ella tenía sida. Y fue por ese mismo, una herida que ella tenía, en donde hubo ese contacto con sangre y a partir de ahí se generó la transmisión. Bueno, entonces también explicarle a la gente eso, ¿verdad? De que no es exclusivo, de que porque soy parruandero. No, no. Es que, bueno, era... Se sabe que por los drogadictos, por ejemplo, no es necesario el contacto sexual. Entonces, hay muchas cosas. La gente yo creo que tiene que... Lo que hace falta, y siempre ha hecho falta, y siempre creo que va a hacer falta, lamentablemente, es que la gente se informe, que la gente se eduque, que lean. No solamente de esto, de cualquier otra cosa que no entiendan. Claro. De la prostitución, de todo lo que sea tabú para mucha gente. Yo creo que sería importante, es importante que la gente se... Por lo menos se tome la molestia de entender qué es. Y ya sobre eso, hacerse su propia opinión, la que quiera. Pero sabiendo de qué está hablando. Correcto. Porque mucha gente habla, y habla, y habla, y no saben de qué están hablando. No se han tomado la molestia de leer, de informarse. Y eso es lo que la gente... De educarse. Por supuesto. Educación es lo que hace falta. Porque me imagino que es el tabú de la que la gente dice, ah, madre, tiene VIH, madre, pobrecito, debe estar demacrado, debe estar ahí, ¿verdad? Yo no estoy demacrado, para nada. Y además, bueno, te decía antes que mi doctor me dijo, pues si tú estás mejor que yo, la última vez que me dio los resultados en España. Y yo digo, es que es así. Es que si uno se cuida, se toma su pastillita, se alimenta bien, y ya está. Sí, había una gran evolución. Antes eran tres pastillas, ahora ya es una. Ya era más difícil. El acceso, incluso también a las personas, porque dicen, no, tienes IVH, ah, ya, se murió. Ah, madre, pobrecito, adiós, ya está muerto. Y la probabilidad de vida es enorme. Es enorme. Es muy grande. Incluso hay gente que llega a superar el tiempo, digamos, entre comillas, límite, y se mueren de viejos. Yo creo que incluso hasta se llega a curar la persona. Claro, el virus seguramente se cansa y se esté. Ya con este no pude, así que lo dejo. Mejor me voy en los maletillos, ¿no? Mejor me voy por ahí. De hecho, yo creo, o sea, y retomando un toque de la conversación desde atrás, o sea, obviamente ya estoy ahí hilando un poco más delgado, pero yo siento de que lo que se hizo en Estados Unidos fue agarrar el eslabón más débil, digamos. O sea, llegar y decir, madre, ¿a quién le echamos las culpas? La prostitución, madre, la prostitución estaba en auge. Todo el mundo, todavía, madre, hay un montón de hombres que consumen prostitución, madre. Entonces yo creo que no le sirvía llegar y decir, no, si es que fue la prostitución, sino que buscaron el eslabón más débil y en ese entonces todavía decir que era uno homosexual era todavía mucho más difícil de lo que es hoy en día. Por supuesto. Y aparte de eso, viéndolo también historias como el de esta película y también que hice la tarea para el podcast, me di cuenta de que incluso yo podría atrever a decir de que posiblemente exista la cura para el SIDA, pero las farmacéuticas no sacan la cura, digamos. Ah, eso está clarísimo. Eso yo lo tengo clarísimo. Tú tienes una idea de lo que es, cómo funciona el tratamiento. El tratamiento lo que hace es cubrir las células infectadas para que ellas no infecten otras células que están sanas. Si ya encontraron esta forma de combatir o bloquear el virus, ¿tú crees que no existe una cura? Sí, por supuesto. Como estamos en 2021, por Dios, y esto de los medicamentos viene desde hace años. Lo que pasa es que no conviene, como no conviene para muchas otras enfermedades, tener la cura. Claro, y eso lo vemos desde siempre. Las farmacéuticas no nos dan ninguna cura para ninguna enfermedad. Lo que hacen es darnos placebos curativos para que en el momento se calme la enfermedad, pero por eso se repite. O sea, ya fijo existen curas para casi que todo, pero obviamente no es negocio darnos la cura total. Entonces, lo vemos ahorita con la pandemia. Sacamos una cura en un año. O sea, qué tan genial es el ser humano. Y eso es lo que te iba a decir, porque, perdón, ya que te interrumpa, porque realmente me parece muy importante eso. Hay que entender el concepto de VIH versus el concepto de SIDA. Porque el hecho de que una persona tenga VIH no necesariamente tiene SIDA. O sea, el SIDA viene siendo casi como la fase terminal, digamos, al proceso no curativo del VIH. El VIH es el virus. El SIDA es la enfermedad provocada por el virus. Por el virus. Por el descuido, obviamente. Exacto. Esa es la diferencia. Entonces, no toda la persona que tiene VIH tiene SIDA. No todos. O sea, y eso que vos decís, el proceso en donde ya tenés VIH, ok, tenés ese tratamiento. Porque, este, por lo que he estado investigando y todo, es muy similar, no igual, o sea, jamás va a ser igual, pero es muy similar al proceso que estamos viendo ahora con el COVID. Digamos, como funciona, digamos, ese virus es, como decía Atalaya, o sea, va quitándole o restándole a los, ¿cómo ponerlo? Digamos, como a los policías que tiene uno dentro, que no permiten que entre una enfermedad o el sistema inmunológico, este, los va desplazando. Y si te pones a ver, el COVID, básicamente, tiene ese tipo de situación. Y que también aprovecha el material genético de uno para empezar a reproducirse, el hijo de puta. Entonces, ese tipo de placebo, perdón, de ese tipo de medicamentos, lo que hacen es que justamente se impida esa reproducción. Entonces, que la gente entienda de que una persona que tenga VIH y esté en un proceso, esté en un tratamiento, hace que su vida sea normal. Normal. ¿Verdad? No hay cambio, no hay nada. Yo digo que, sí, volvemos a lo mismo, ¿verdad? La falta de información, o la falta de curiosidad de la gente, de ver, mira, la información está ahí toda en internet. De todo lo que tú quieras buscar, hay información. Y al que no sabe de algo es porque no quiere. Y eso es imperdonable, pienso yo. Esa es mi opinión. Es imperdonable que en estos momentos de la historia de la humanidad haya gente ignorante. Con tantísima información que hay. Y tan a la mano. Sí. De hecho, ahora estábamos hablando de ese tema detrás de cámaras, que es el hecho de juzgar a la gente, porque hay enfermedades que hacen exactamente lo mismo que es atacar el sistema inmunológico del ser humano, digamos. Pero nada más porque es de forma natural. Entonces, ah, sí, él sí está enfermo, pobrecito. O tiene el sentido de que está enfermo, por decirlo de alguna manera. Pero una persona que se ve hecha y positiva solo por el hecho y que se enfermó de una forma diferente y no natural, entonces ya ahora sí tenemos el derecho de juzgarlo. Y una cosa que me parece súper, este, horrorosa, que estoy investigando, o sea, pasé literalmente casi 24 horas investigando esto. Bravo. Bravo. Es un atacado, digamos. No, pero muy bien. Para, para, porque me parecía muy lógico que la gente dijera de que, este, ojo, que puede que sea posible, pero que decían que, o sea, escuché que la enfermedad venía porque una persona tuvo relaciones sexuales con un mono. Entonces, yo decía, puta, manda huevo, yo no creo que el ser humano sea tan estúpido. Bueno, sí, pero, pero, y empecé a investigar y investigar y investigar y obviamente hay teorías de teorías. Entonces, uno no sabe cuál será la correcta, pero la que a mí se me pegó más a la realidad y la que tiene todo el sentido es que hay muchas tribus en África que hacen sacrificios de animales. Entonces, una, una de estas tribus en el cual llegó y hizo un sacrificio con un chimpancé, este, fue el detonante con la sangre que hubiese esta enfermedad. Y también porque hubo, había una persona, un estadounidense estudiando la tribu. Entonces, de ahí es donde nace, este, la enfermedad. A mí es la teoría que más se me apega a la realidad. Yo no, no, no creo. No es tan insensata. Sí, exacto, se me hace con lógica. Entonces, vamos a lo mismo, es de, de investigar, de estudiar, de cuestionarse. A partir de ahí, y eso es un, que quiero agarrarlo a partir de ahí, es, tenemos, digamos, ahora una, una persona, bueno, en el caso que vos, vos hubieras hecho positiva. Entonces, la mentalidad positiva versus lo que la sociedad dice. Porque tal vez hay alguna persona que nos esté viendo o varias personas que nos esté viendo que tal vez todavía tiene ese miedo. Vos lo tenés muy claro. Vos sabés que esto, tu vida, y sos una persona que me fascina verte en redes, me fascina de todo porque sos muy libre, sos muy, sos muy vos, digamos. Pero hay personas que sí se van al lado de victimizarse, digamos, en este aspecto. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio entre lo que la sociedad nos dice y una mentalidad positiva ante este, ante este vivir? Yo creo, a ver, eso tiene mucho que ver con, con quién eres tú ya de naturaleza, tu propia personalidad y tu seguridad, ¿verdad? Yo, mi única inseguridad, como conté hace rato, era mi familia. Y en el momento en que ellos, yo no sé ni por qué tenía la inseguridad, porque era obvio que me iban a apoyar. Pero claro, en esos momentos tú tienes la mente. Claro. En el momento que ellos me apoyan, ya el resto del planeta para mí no existe. O sea, o me da igual. ¿Sabes? Porque lo que yo necesito es el cariño de mi familia. Punto. Y de mis amigos, claramente. Y a partir de ese momento, uno pierde el miedo a todo. O sea, ¿qué más da? Ya lo que diga la gente. A mí me da igual. Nunca me ha importado de por sí. Antes de esto y menos ahora, después. Entonces, pero eso ya es mi personalidad. No todos somos iguales, claramente. Hay gente que es más insegura. Hay gente que tal vez se siente más sola. Yo sé que, bueno, se sienten solos porque quieren. Porque la verdad es que aquí estamos todos para los que trabajamos también en la parte de apoyo emocional a las personas que están pasándolo recientemente. Pues aquí estamos. Entonces, pero claro, no todo el mundo tiene también esa información. Ahora, vos hablas algo de tu... Ah, bueno, disculpa. Sí, no. Iba a contar una cosa que también, cuando yo lo hice público. Ah, eso. Sí, iba a decir antes. Yo lo hice por liberarme yo. Porque de por sí era un secreto a voces. La gente en el ambiente artístico, gay, en el colectivo en general, hay mucho venenillo. No, hay mucha envidia. Y a mí siempre me ha ido muy bien. Siempre he sido maravillosa. Y me han tenido mucha envidia siempre. Entonces, si hubiera sido por el chisme, yo tendría sida desde los 19 años. Porque eso es lo que decían en aquel entonces. Un sector de ciertas personas que me odiaban gratuitamente. Entonces yo, como siempre había estado ese rumrum de que sí, que sí. Y yo dije, ahora que sé que sí, pues entonces lo voy a decir yo. Para quitarle el arma de las manos a mis enemigas gratuitas. Y yo lo hice con esa intención realmente. Yo dije, la verdad es que ya, para qué andar escondiendo algo que tarde o temprano, me voy a encontrar con alguien en la consulta, en inmunología, y me van a ver y van a andar con el chisme. Entonces mejor lo digo yo directamente. Y ya está. Y además no hay pedo, no hay ningún problema. Pues esto, mucha gente me ha dicho que no lo hiciera y tal y cual. Yo lo hice y fue lo mejor que pude haber hecho en la vida. Lo mejor. Me sanó ya no la salud, sino la parte espiritual. Me liberó de absolutamente todo. Y lo más grande que me pasó, que es lo más bonito de todo esto, fue que una persona, un chiquito de 17 años, leyó la publicación en el momento que yo la hice pública y me escribió, diciéndome que estaba a punto de suicidarse porque se había dado cuenta que su resultado dio positivo. Y que después de leer mi publicación, lo pensó mejor. Wow. Y yo todavía, cuando, perdón, cuando cuento estas cosas, me emociono mucho porque uno no sabe el poder que tiene el comunicar estas cosas y poder salvar una vida no tiene ningún precio, no tiene precio. Hoy por hoy es uno de mis mejores amigos. Está vivo todavía. Qué bien. Buenísimo. Y esto es, vamos, lo volvería a hacer 20 mil veces más, aunque la sociedad no estuviera preparada, ni mi familia, con tal de ayudar a alguien con la propia experiencia. Y esto es con lo que yo me quedo. Es lo más bonito que me ha pasado. De una cosa fea salió algo muy bueno. Bueno, esto por mencionar una cosa, porque luego fue una avalancha de amor y de apoyo y yo no dejé de ser talaya nunca. Claro. Más bien cogí hasta más fuerza. Y esto, además, la parte psicológica ayuda mucho a la parte física, a la salud física. Entonces yo creo que por eso estoy viva. Por sí, sí, es que eso sí, el amor, las buenas vibras, las emociones propias, el amor propio, todo esto es más importante que una pastilla. Y más efectiva, además. Así que... Esta, perdón que te interrumpí. Dale, dale, dale. Y para variar un toque, pues, qué temo, ¿verdad? Se le subió un maricón, man. Ay, no, no, perdón, perdón. Ya estaba, ya estaba a punto de llorar y todo. Buenísimo, más bien. Este, obviamente, en el plano amoroso, llegar con una noticia, o sea, es una noticia muy fuerte, digamos. Eso es otro proceso que, bueno, ya ahora sí que sos felizmente casado. Sí. Pero, ¿esta noticia fue en el 2006? ¿Fue antes de su relación? Sí, fue mucho antes, claro. Pero tuve que besar muchos sapos para llegar al príncipe, es decir, porque yo siempre he ido de frente. Digamos que prácticamente mi carta de presentación era esa. Oye, o sea, le cuento que fui puta en una esquina, le cuento que soy travesti. Y en aquel entonces, para nosotros transformistas, ligar era muy difícil, porque éramos muy contaditos los transformistas en los noventas, por ejemplo. Entonces, si alguien se daba cuenta que tú eres transformista, te hacía la cruz. O sea, ya no tenías ligue de esa noche. Oh. Era muy terrible, un montón de hipócritas locas que al final ahora todas se visten y se maquillan y se empelucan y se entaconan. Pero bueno, antes no. Entonces, antes era muy tabú también eso. Y, bueno, yo les contaba a los demás esto. Yo sabía esto, yo sabía esto, yo sabía esto. Pero si les decía esto, ya sabía que se iban a echar para atrás. Claro. Y, sin embargo, esa era mi carta de presentación. Yo decía, mejor empiezo por lo más terrible y digo, de una vez es esto. Y, en efecto, muchos decían, sí, bueno, vamos a intentar. Pero luego ya sabía yo que no. Pero es que para qué voy a esconderlos, ya por sí, lo he hecho público. Y con mi marido, el que ahora es mi marido, fue igual. Yo le dije, mira, es tal cosa, cuando nos empezamos a conocer. Y él dijo, a mí no me importa. Yo, bueno, piénsalo, porque ya me han dicho muchas veces, no me importa y luego... Termina. Y, ¿no? Y ahí está, es mi marido. Y ahora tengo que explicar una cosa muy importante también con respecto a esto del tema del VIH y una pareja, una relación. Nuestra relación es cero discordante. El término significa que yo soy VIH positivo y él no. Entonces, y no hay ningún problema. No hay ninguna bronca. Nosotros nos protegemos, nos cuidamos y ya está. Y vivimos la vida tan normal como cualquier otra pareja. Esto existe. Para mucha gente que no lo sabe, esto existe. Claro. Que muchas veces se piensa... Jamás lo podrían imaginar, digamos. Como es VIH positivo, pues entonces se busca otro que esté en la misma condición. Y muchas veces se hace esto para facilitar un poquito la parte, digamos, psicológica. Sí. Pero que no es necesario. O sea, protegiéndose. Y además, cuando una persona lleva su tratamiento al pie de la letra, llega a ser indetectable el virus, es prácticamente imposible transmitirlo. Entonces, se puede tener una relación que no es lo adecuado, pero se puede tener una relación sin protección. Ya es esa elección del consumidor. Cada quien elige, claro. Nosotros elegimos protegernos, elegimos hacerlo bien. Y está todo bien. Ahí estamos. Sí, de hecho, estoy investigando sobre eso y sí, llega un proceso que ahí es donde uno dice, madre, fijo, tiene que haber una cura. Pero hay un proceso en donde este mismo procedimiento con el medicamento y ser tan constante y todo ese tipo de cosas, va haciendo de que, como dijiste, el virus llegue y diga, madre, si no, este madre no pude por ningún lado. Salvarme. A pesar de que el virus se puede alojar, ¿verdad? Hay gente que dice, no, ya estoy bien, lo deja tomar y fucu, tú vuelve. Se aloja hasta en el ojo. Entonces, pero hay otros procesos en donde sí, la gente llega al punto en donde no transmite, lo hace casi que asintomático. Pero bueno, aquí el problema con estos programas es que tenemos muy poco tiempo y yo realmente quiero sacar muchas cosas de esto y que siempre va a decir. Siempre la gente nos dice, madre, tiene que ser una segunda parte de esto en todos los invitados, pero realmente entramos. ¿Por qué no lo hacen? No, y de hecho. Pregunto yo, digo, si la gente lo pregunta, haganlo. Sí, sí, no, de hecho vamos a llegar al punto de que vamos a tener que volver a estar. Toda la verdad. Porque casi todos los invitados es de que, ay, no sé, hay que hacer una segunda parte, una segunda parte, pero bueno. Pero nosotros sí nos interesa mucho de que todo lo que se habló hagamos lo que llamamos en síntesis, que esa es nuestra sección final, en donde hacemos una pequeña reflexión, digamos, de todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Qué es lo más importante para tal haya de poder informar en síntesis? Si es algo que sea claro, conciso y que encierre realmente lo que vos querés a nivel de objetivo para compartirlo con la gente que nos ve. Yo creo que lo más importante, lo más importante con lo que tenemos que quedarnos, con lo que la gente se tiene que quedar es educarse. Educarse para dejar de juzgar, porque cuando uno se educa, cuando uno crece intelectualmente y espiritualmente, ya no tiene motivos para juzgar a nadie, ni nada tampoco. Entonces, la ignorancia nos hace juzgar, la ignorancia nos hace tener ideas equivocadas, es educarse y ser respetuoso de las demás personas, nada más. Yo creo que eso es lo más importante para mí. Bueno, yo en síntesis, uff, qué duro madre, porque quisiera decir tanto en tan poco tiempo. Pero la verdad, secundo totalmente a estas palabras, porque la verdad es informarse, es darse cuenta de que todos los seres humanos nos merecemos respeto. El hecho de que usted haya tenido una vida que lo llevó a una enfermedad o circunstancias de que lo llevaron a eso, no lo hace ni más ni menos de que otra persona. Y usted por estar sano no lo hace ni más ni menos que otra persona. Entonces, el hecho de ponernos en los pies de los demás, o sea, pregúntese, siempre que usted quiera decirle algo a otra persona, pregúntese cómo se sentiría usted si le dicen eso a usted. Y si usted se siente bien, pues ya todo es decisión suya. Pero realmente estoy seguro que usted no se diría a esas cosas que cubriéndose en algo más grande que usted, llámese religión, llámese creencias, no le da derecho a usted a pasarle por encima de los demás o imponerle sus creencias. Entonces, en síntesis, bueno, una vez lo dije y me criticaron, pero te debo decirlo otra vez, no seamos tan hijueputas. Amén. Eso es un muy buen cierre, eso es un muy buen cierre. Y yo, porque sí, no seamos tan hijueputas, la verdad es que sí. Pero en síntesis, sí, yo creo que el hecho de, una de las cosas que agradezco de este podcast es que me obliga siempre a informarme con respecto al tema que vamos a tratar y todo lo demás y descubro mil cosas que yo jamás en la vida me hubiera pasado por encima, me hubiera pasado en la cabeza, digamos, y que muchas veces uno las deja y no se deja nutrir, digamos, por la información real, sino que se deja nutrir por el qué dirán, por lo que se escucha ahí y muchas veces es erróneo. Si es así, si usted tiene algún familiar a un hijo, un amigo, lo que sea, que tenga VIH o que esté ya en esa fase del SIDA, yo creo que el apoyo que usted le puede dar es la mejor cura, es la mejor cura. Y así como nosotros, a pesar de nuestras diferencias, de nuestras creencias, religiones, etc., somos personas que también sabemos amar, una persona que tenga VIH no es la diferencia. Puede ser su amigo, puede ser su confidente, puede ser su amante, puede ser esa persona que estabas esperando en tu vida. Puede ser el cura de la iglesia. Puede ser quien sea, realmente, y yo creo que eso es lo que nos tenemos que fijar. No olvidemos, y no quiero sonar pandereta ni mucho menos, pero no olvidemos que el mensaje más importante que hay en este galaxia, en este universo es que nos amemos los unos a los otros, a pesar de cualquier cosa. Entonces, que ese sea el mensaje positivo del día de hoy. Madre, gran frase, la verdad, para cerrar esta, está muy bonita. Y no sea hijueputa. Viva el amor y no sea hijueputa. Esa madre, va a ser una camiseta. Talaya, redes sociales, ya, para cerrar, ¿dónde te pueden buscar? En Instagram me pueden encontrar como Talaya Oficial, y en Facebook Talaya. Talaya, sí, Talaya. Buenísimo, bueno, yo quiero darle las gracias a Takis, de verdad, estoy muy feliz con... Buen tema. Ay, qué gran, sí. Ay, yo los quiero probar. Ahorita, ahorita los abrimos, definitivamente. Y le vamos a dar a invitados, ya. Este, y, ah, bueno, síganos en nuestras redes sociales, en Comedia se Opina, Jock Medios, Jock Radio, ahí estamos, ¿verdad?, todos los miércoles. Y mi hermanito, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos visto, y los esperamos en un próximo En Comedia se Opina. Gracias, chao. Gracias.